Avanza la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de El Copey Francisco Mesa, la exsecretaria del Instituto de Deportes Belquis Leonor Jiménez Nieves y el contratista Antonio Matus Andrade Zambrano, por presuntos actos de corrupción en la celebración de 14 contratos. ¿Cuáles son los elementos de convicción que tenemos para sustentar esta argumentación, su señoría, esta primera parte? Tenemos la copia del Acta de Constitución del 17 de noviembre del 2003. Tenemos el Acta número 002 del 17 de agosto del 2005, donde usted puede apreciar, su señoría, en la parte superior, encerrado en el recuadro, que quien aparece como uno de los miembros del Consejo Directivo es el señor Francisco Mesa Altamar. Luego, usted puede advertir en el acta del 19 de agosto del 2015, la renuncia como gerente, está en el recuadro, su señoría, todos estos elementos fueron puestos de presente, fueron trasladados a los señores defensores del despacho, donde puede ver que el señor Francisco Mesa Altamar renuncia a la gerencia, pero solamente hasta el 30 de abril del 2018 es que se retira de la compañía. Es decir, él pertenció a ella hasta el año 2018. ¿Qué pasa con Sicarcol? ¿Qué es lo que está sucediendo con Sicarcol? Bueno, decía al inicio de mi intervención, señor juez, que la compañía Inversiones YMK limitada es una entidad de responsabilidad limitada con domicilio en el municipio del Copey, específicamente en la calle 10-2208, y fue constituida el 13 de marzo del 2018 y registrada el 14 de ese mes y año, y el objeto de Inversiones YMK era las actividades de arquitectura e ingeniería. ¿Quiénes fueron sus fundadores? Yesenia Ordóñez Viloria y Marciano de Jesús Mesa Altamar. Como lo puede advertir su señoría, el señor Marciano de Jesús Mesa Altamar aparece nuevamente en la escena, y eso tiene una explicación sencilla, señor juez, es porque el señor Marciano de Jesús es hermano del señor alcalde, y podemos intuir dentro de la aparición de este ciudadano en ambas compañías que ambas son empresas que están conformados por familiares del señor alcalde. En acta número 7, del 4 de diciembre del 2013, Inversiones YMK cambia de nombre. Queremos resaltar esta parte porque la empresa no desaparece, sino que cambia de nombre a Servicios Integrales del Caribe S.A.S., del Caribe Colombiano S.A.S. Los elementos de convicción que tenemos para sustentar esta argumentación están en el acta de constitución que hemos dado traslado a los defensores y a su despacho, su señoría, y la Cámara de Comercio, donde usted puede advertir que con el acta número 7, del 4 de diciembre del 2013, se registra el presunto o la denominación nueva de Servicios Integrales del Caribe S.A.S.S., Colombiano S.A.S.S. e Inversiones YMK limitada queda en la clandestinidad, queda oculto de esa actividad inicial. En el acta de constitución usted puede advertir igualmente, señor juez, que la señora Yesenior Doñez Viloria y el señor Marciano Jesús Mesa Altamar son las personas fundadores de esa persona jurídica. Ahora traemos al escenario a la señora Belki Leonor Jiménez Nieves, ya la hemos identificado plenamente. ¿Qué sucede con la señora Belki y su señoría? Al nacer Servicios Integrales del Caribe S.A.S.S. o SICARCOL, vemos que es una entidad comercial de sociedad por acciones simplificadas, pasa de ser limitada a una S.A.S. con domicilio en el municipio de El Copey, en la calle 11, número 19-20 del barrio San Roque, dirección conocida, pues ya la hemos mencionado, generada el día 4 de diciembre del 2013, fecha en la cual nace la empresa y registrada el día 18 de ese mismo mes y año. El objeto social de SICARCOL, su señoría, abro comillas, es la construcción de carreteras y vías de ferrocarril, construcción de proyectos de servicios públicos, comercios de articulados de ferretería, entre otros, y actividades de ingeniería y otras actividades conexas a consultoría técnica, cierro comillas. ¿Quiénes fueron los primeros asociados de esta compañía? Tenemos al señor Hernando Soraca Guzmán, Adriana Luz Ayala, y posteriormente ingresa la señora Belki Leonor Jiménez Nieves. Quiero, su señoría, llamar la atención en que tengamos muy presente el nombre del señor Hernando Soraca Guzmán, porque a futuro veremos nuevamente la intervención de este ciudadano y que servirá para afincar los argumentos de este delegado y la teoría de nuestro caso. Mediante acta extraordinaria de accionista número 16, del 26 de septiembre del 2019, entonces la señora Belki Leonor Jiménez cede el 100% de sus acciones al señor Antonio María Andrade y este nombrado gerente. Luego, el 3 de septiembre del 2020, se aplica la figura comercial de controlante. ¿Qué es el controlante, su señoría? Esa es una figura comercial donde, a pesar de que el señor Antonio María Andrade deja de ser el representante legal, continúa con el control de la compañía, pues puede seguir administrándola, teniendo un tercero a que firme las documentaciones como lo fue el señor Alex David Barrios Nieves. Los elementos de convicción que sustentan esta argumentación, su señoría, son los siguientes. Tenemos el acta número 04, donde usted puede advertir que aparece el señor Hernando Soraka Guzmán y la señora Belki Leonor Jiménez Nieves, cada uno con sus respectivas acciones, y en el acta extraordinario de accionistas número 16 del 26 de septiembre del 2019, la señora Belkis cede al señor Antonio María Andrade Zambrano la totalidad de sus acciones. Esa actuación queda registrada, obviamente, en Cámara de Comercio. La aparición del señor Alex David Barrios Nieves no tiene otra significación, su señoría, sino que evitar que el señor Antonio siguiera suscribiendo los contratos, puesto que ya veníamos con una serie de firmas, ya lo pudimos relacionar anteriormente. Aquí advertimos, su señoría, cuál es la sustentación por la cual decimos que el señor Marciano de Jesús Mesa Altamar no del señor Francisco Mesa Altamar. Vemos que el señor Marciano de Jesús Mesa Altamar y Javier José Mesa Altamar son hijos de los señores Marciano de Jesús Mesa Andrade y Rumilda Esther Altamar Vergara. Y la señora Denise es la tía del señor Francisco Mesa Altamar. Lo que quiere decir, su señoría, de lo que podemos deducir de esto es que, en efecto, tanto la empresa Inversiones Yémeca como Fundicop son empresas que vienen o nacen del núcleo familiar del señor alcalde. Hemos remitido a su despacho, su señoría, los respectivos registros civiles de nacimiento tanto del señor Marciano de Jesús Mesa Altamar como del señor Javier José Mesa Altamar y el señor Francisco Manuel Mesa Altamar. Encontrará igualmente, su señoría, informe de investigador de campo del Cuerpo Técnico de Investigaciones donde hace la respectiva verificación y podrá advertir esta diagramación que ponemos de presente. Pero, ¿qué está pasando con Sicarcol? Con las empresas que ya hemos visto que realmente son nacidas del núcleo familiar del señor Francisco Manuel Mesa Altamar. Sicarcol, su señoría, a partir de que el nació o el mandato del señor Mesa Altamar ha sido una compañía que se le ha impuesto todo el interés para la adjudicación de contratos. Es allí donde usted puede advertir que todas esas contrataciones que ya hemos leído en varias oportunidades son contrataciones que han sido direccionadas a la compañía en las cuales el señor Francisco Manuel Mesa Altamar tiene interés de adjudicársela en el entendido de que son compañías que tienen un nacimiento, tienen un origen familiar.